Y esta es una canción que es impresionante, yo quizás quiero alejar, quizás, de que tiene que haber parte de mi vida, como esto es de carácter, de su movimiento, yo quisiera que escucháramos un poco el versante de esta canción, para que, de lo personal que estoy, de tu chico y otro, ya que, vaya, me tocó que vivir, las experiencias similares a través de mi familia, y a través de ese algoritmo, yo quiero agradecerles por, para cantar mi vida. A mi gente, hoy les quiero decir, que una experiencia, que le pasó a otro familiar, mi hermano, ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera.